Ante esta situación, pues, a mí me dio mucha tristeza, ¿no? Como quien dice, ¿no? Conseguís el trofeo y ahora, ¿a quién se lo das? ¿Verdad? Yo se lo entregué a su hijo, a su esposa, pero su historia está allá. Que no conocía a su hijo. O sea, él tiene ciertas situaciones que están escritas allá. ¿Verdad? Que él nunca le dijo, para que él, su hijo, le diga a papá. Hasta te me emociona, mi estimado Colón. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, esa situación lo dejaban a él, así, en spa, tranquilo, ¿no? Pero sin hablar de su pasado, ¿no? Su madre, realmente su madre muere, ¿no? Casi, casi cuando nace el niño, muy jovencito. Y allá. Y es una historia. Ok. Entonces, eso te lleva a que dentro de estas, pues, no le puedo llamar confesiones, no lo veo así, estas pláticas amenas con el señor Castro, que tu persona, tu sinceridad, tu apertura, digamos, de esta manera, estando en Islas Mujeres, él ve en ti a alguien en quien confiar. Cuando tú le explicas la historia de Islas Mujeres, él dice, esta es la persona a quien le quiero contar lo que te contó. Y eso te lleva a escribir esa historia y novelarla a través de este libro. Inédito. No se ha publicado. Me la quiso comprar Casabarilla en una ocasión, pero me pedía el 45% de las regalías para ser una película. Me la quiso comprar por Rúa. Y nunca llegamos a un acuerdo, pero siempre me quería quedar un buen porcentaje de las regalías. Yo aceptaba darle un 15, un 20% de las regalías, pero ellos quieren el 35, 40%. Bueno, pues me atrevo a hacer una pregunta un tanto fuera del tema que estamos tratando ahorita. Bueno, Milo, si llega un momento en el cual, y no quiero hablar de porcentajes, ni quiero hablar de, ni me voy a meter en tu negocio, que no deja de ser un negocio también, y mucha gente lo ha visto de esta manera, encontrar dentro del arte de escribir, pues también una manera de vivir y obtener regalías. Pero si llega el momento, porque ha pasado años, y no hay quien promueva el aspecto comercial, yo me imagino que eso está sujeto a una negociación. Somos los dos contadores públicos, podemos hacer cálculos, y también tenemos un sentido y un sentimiento razonable o razonador para el efecto de que no se pierda esto y que de un día, pues perdóname la expresión, somos amigos y puedo hablar así de esa manera, ¿no? Arrumbado en un escritorio, con el abuelo, con una hija o un nieto o lo que sea, ¿no? Mejor echarlo a andar. De eso se trata, ¿no? Bueno, esa es mi misión. Claro. Y mi misión que me sale así de bote pronto, no te estoy sugiriendo nada, simplemente escucho yo también una historia, como tú escuchaste del señor Castro, pues yo escucho una del señor Alfaro, a quien tengo el gusto de entrevistar, y así como tú llevas esto a escribir, pues a mí me lleva a decir, porque yo no tengo la facilidad de escribir. Entonces, pues yo pongo en la mesa, ahorita donde estamos en este agradable ambiente, que no se pierdan, mi hermano. Gracias. Gracias. ¡Gracias!